¿Cómo han sido estos días? Un mes y dos semanas, algo así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo entendido que siguen trabajando, les está yendo bien, mi hijo está cubriendo mi lugar por este momento. Ojalá y les guste el trabajo de él, que está desempeñando Raminito. Bueno, no quiero decir traición porque se me hace una palabra fuerte, ¿no? Me siento decepcionado. Decepcionado y sí, mi compadre, yo pensaba que al momento de decirle yo el problema que tenía, ya lo sabía, el problema de mi alta presión, yo pensaba apoyo de amigo, de compadre, de tantos años que hemos trabajado, pero no fue así. Ni siquiera me han hablado para ver cómo soy, qué está pasando conmigo. Entonces, por eso me atreví a notificar las cosas que yo quiero que se hagan. Nada más, yo estoy pidiendo nada más una auditoría para ver las negociaciones que se han hecho con el grupo. ¿Abuso de confianza, Ramiro? Pues, a lo mejor, pero mejor se lo dejo a los abogados, a la gente, a las cosas que van a surgir después de la auditoría que van a ser los contadores. Bueno, esto ha cambiado desde hace tiempo ya, desde el año pasado ya había problemas. Bueno, no problemas, sino ya notaba yo indiferencias, ¿no? Ajá. Yo me aguanté porque no quería estar discutiendo, no me gusta discutir con los muchachos ni con Lupe, yo iba a hacer mi trabajo. Pero, pues, no me tomaban en cuenta para hacer alguna negociación, para las cosas, vamos a trabajar tal día y punto, y se acabó, y te esperamos en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, a trabajar. Yo siempre me he dedicado a trabajar, he tenido disciplina en el grupo y con los medios y con toda la gente. Trato de complacer a los fans lo más que puedo. Y, bueno, ahora esperando la noticia, a ver qué va a suceder después del día de mañana. Si Dios quiere, habrá que se junten los abogados y ya tendremos una noticia más concreta. ¿Son 33 años de amistad? Hace 35, yo creo, desde el 86 para acá. Una amistad muy transparente, muy bonita. Empezamos con una ilusión muy bonita. Tanto mi querido Choche, que en paz descanse, mi Javi, Villarreal, mi compadre, mi hermano y mi compadre Lupe. Todos con una ilusión de triunfar, de que la gente gustara de nuestra música. Y, pues, pasaron los años. Ahora ya estamos un poquito más mayores. Ya no estamos tan jóvenes como antes, que andábamos, nos queríamos acabar el mundo con la juventud. Pero, bueno, todo por servir se acaba, dicen por ahí. Pero me siento yo... Ahorita, aquí en Monterrey, la altura es de 450, 500 metros de altura. Me siento bien. El médico me... Empecé mi cardiólogo. Primero empecé yo de hace tiempo ya para atrás. Empecé con 5 miligramos de la droga que se toma para la alta presión, que se llama losartán. Y empecé con 5 y ahorita ya estoy con 80 miligramos. ¿Ustedes volvieron a hacer bronco porque compraron el nombre a Oscar Flores? Así es. ¿Quién lo compró, Ramiro? Bueno... ¿Tú y Lupe o Lupe nada más? Bueno, mira, este, entre... Cuando nos dijeron la gente de Sony que iban... Queríamos recuperar el nombre con Oscar Flores. La marca Bronco. ¿Perdón? La marca. La marca, sí, la marca Bronco. Este, queríamos... La íbamos a recuperar. Entonces, pues, Lupe me lo comentó a mí inmediatamente. Muy emocionados por recuperar el nombre. Compare, este, lo que cueste, lo que cueste. Vamos a... Sí, vamos a darle para adelante. Pues es nuestro nombre, ¿no? Lo hicimos, nos costó mucho trabajo. Pero resulta de que, este... Bueno, eso intervino... Intervino Sony para recuperar ese nombre. Y, supuestamente, bueno, pues, estábamos pagando el nombre de Bronco y, pues, este... La repartición era menos y cosas de esas, ¿no? Por seguir pagando el nombre. Por pagar el nombre. A Oscar Flores. A Oscar Flores. Pero, entre comillas, pero a la hora de firmar el nombre, ya no me invitan. Ya no me hablaron para firmar con el notario. Entonces, resulta de que ahí, pues, me di cuenta por otras gentes, ¿verdad? Por otros medios. ¿Que te sacaron de la jugada? Que no me invitaron a firmar, porque supuestamente lo estábamos pagando entre los dos. Porque tenemos una sociedad. Sí. Y, bueno, pues, este... Ahí quedó. Y, no, pues, ya me... Definitivamente me sentí, pues, este... Defraudado. Totalmente. Se me cayeron las alas. Este... Y... Ahora estoy esperando a ver qué noticia vamos a... Vamos a recibir. ¿Cuánto invertiste en la recuperación del nombre de Bronco, Ramiro? ¿Perdón? Porque si es importante para el público, a tus fans, ¿cuánto invertiste en la recuperación del nombre de Bronco? Bueno, yo quiero que eso lo notifiquen los abogados, porque no me quiero meter en números de cantidades. Pero si fue una suma de ahorros. Sí, una suma buena. ¿Tus ahorros? Una buena suma. Este... Que no lo dimos de lo que teníamos en la bolsa. Supuestamente lo que estábamos... Generando. Generando en el trabajo, ¿verdad? Pero fue una suma muy regular, muy bien. Entonces, este... Pero yo creo que eso, en cuestión de... De cantidades y todo eso, pues ya lo sabrán con los abogados. O cuando... Dice mi compadre Lupe que lo que estoy hablando, pues son cosas que no son. Vamos a ver ahora que nos demos la cara, que nos demos la cara frente a frente. Y con los abogados, como sea, vamos a... Yo no quiero pelear con él, ni quiero discutir. Me hace daño, este... Tener... Tener... Así enojos, ¿no? Entonces, este... Yo quiero, de la manera más cordial, pues arreglar este asunto, ¿no? Ok. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para arreglarlo? Pues yo estoy dispuesto a la hora que me llamen, mi compadre que me diga... Compadre, este... Vamos a hablarlo con los abogados, con los contadores. Este... Estoy dispuesto. Y si hay cámaras, mejor. ¿Qué te gustaría? Pues a mí me gustaría que fuera todo transparente, como lo hicimos desde un principio. Bronco, siempre no andábamos batallando con las particiones y cosas de esto. No, hombre, todo bien transparente, todo tranquilo, todo bonito. El doctor Alberto Lizondo se encargaba de... Él era el que cuidaba o cobraba los dineros y todo estaba bien, todo estaba bien. Siempre estuvo todo bien. Bueno, a lo que yo pienso, ¿verdad? ¿Y por qué ahorita está pasando... ¿Por qué crees que esté pasando esto, Rami? Yo pienso que... Este... Pues a lo mejor hay alguien que... Hay personas ahí metidas, no sé, la administración, no sé, algo le cambió la manera de pensar a mi compadre, que espero que le toque mi padre Dios el corazón y que salgamos bien de todo esto. ¿Por esa historia que construyeron? Por una historia tan... Tan de mucho trabajo, una lucha constante de casi todos los días, picamos piedra por toda la República Mexicana. Tú eres parte de nuestra historia y no estoy mintiendo, la gente lo sabe. Picamos piedra todo, todo por muchos años. Fueron más, 10 años o más, para que nos conocieran. Entonces, ahora que las cosas están bien y que ya somos mayores, ¿por qué esto, no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucha fe en que las cosas se van a arreglar bien. Le deseo mucha suerte a mi compadre, Dios me lo bendiga, a mí que no me olvide, estoy para servirle. Ramiro, de la serie, ¿también formabas parte de este proyecto de la serie de Bronco o te descartaron también de ahí? No, no, no. La serie de Bronco a mí me hablaron desde el año pasado para entrevistarme desde que yo entré con Bronco. Sí, pero yo estuve dispuesto, yo dije todo, mi vida, gran parte, platicé gran parte de mi vida. De hecho, nos quedamos en una pausa para contar más de la historia y hasta ahí llegó. La semana antepasada me hablaron de México para decirme, oye, va a ir el actor, no me acuerdo cómo se llama, un actor de México que me dijo, quiere convivir contigo, quiere conocerte para saber. ¿Quieres interpretar? Sí, para que me interprete bien. Le dije, espérame, yo no sé nada de esto. A mí no me han dicho ni cuándo va a empezar, ni si ya se hizo la negociación o nada, no sé nada. No, resulta que ya quieren grabar, pero espérame, a mí no me han arreglado. Todavía no tengo la autorización de mi compadre, vaya, se puede decir. O el compadre que me diga, ya vamos a empezar la serie, como siempre nos hemos manejado. Nunca, o sea, no me dijeron nada hasta que me hablaron de México. No, que Lupe ya tiene su actor y ya va a empezar a grabar. Bueno, está bien, pero espérenme, porque yo ahorita no sé nada. Espérenme hasta una nueva respuesta. ¿O por tu parte paraste? Espérenme hasta una nueva respuesta.